Bien, estamos ante una nueva historia de vida, una historia de vida que nos trajo aquí a Carmen de Patagones, a la ciudad vecina. Justamente estamos, como para pedirte el corte, Nico, en esta ocasión, aquí en la historia de vida. Lo tengo sentado aquí a mi lado a Juan Carlos Manuel. Primero que nada saludarte, agradecerte por cederme el espacio en una silla que tiene su historia, seguramente, al igual que la que estoy sentado yo, ya estaremos hablando. Una trayectoria que es extraordinaria, nos llegó la noticia que estábamos acá, que era una peluquería que viene con mucho trabajo desde hace muchos años, ya te voy a preguntar desde hace cuánto, y por qué esta profesión. En el libro, que también vamos a estar hablando, adelantándole un poquito a la gente, en el libro decía algo como, no por decisión casi, lo de ser peluquero, sino como que llegó. Sí, seguramente, en un momento decidí ser peluquero, pero después me pasa cuando digo algo que me remonto a ver cómo arranqué, y... Y cuento que eran muy pibes y vivíamos... Mi padre era el ferroviario, cerraba el puente del lado de Patagones cuando pasaba el tren, y del lado de Viedma hay unas casitas que eran de todos empleados, y nos cortaban el pelo muy cortito, y comenzaba la secundaria, entonces no me quería cortar el pelo, y me daban maña para cortármelo, a tal punto que en aquel tiempo se usaba el corte a la navaja, el corte a la navaja se lavaba la cabeza con el pelo mojado, y se iba cortando todo, se usaba el pelo largo, era todo por mechita, entonces me peinaba con el pelo mojado para adelante, y con la máquina de afeitar de mi viejo, que era parecida a la Track 2, era una máquina que los que son de mi época, tenía como un rastrillo, como un protector para que no te lastime cuando te afeites, así que me pasaba suavecito por el pelo, iba sacando unas capitas, y me cortaba las puntas con una tijera de mi madre que era modista. ¿Algo innovador para la época? Más que nada la economía, más que nada soy un tipo muy exigente para mi pelo, de hecho que tengo muchas historias internas, porque pasado un tiempo que arranqué con la peluquería, la embalé a mi señora a hacer peluquera, es muy buena la peluquera, a mis hijos, a los dos, les enseñé a manejar la tijera, con los años Carly elige la peluquería, después de venir, y venir años, años de chico acá, después mi hijo estudiando en Buenos Aires, un día deja de estudiar y me dice, voy a hacer peluquero de damas y caballeros, y me dice, porque mami, mi esposa tiene mucho trabajo, así que tengo una familia de peluqueros. Bien, de llegar así como por la puerta de atrás, la profesión, terminó siendo una lección de vida prácticamente, algo que te da de comer, que le da de comer a tus hijos, a tu señora, a la familia en sí, ¿no? Esta profesión, ¿en qué año llegaste a vos? El dicho mío me salvó la vida, le digo a la gente de acá, yo soy muy metido a consejero, entonces cuando viene un joven y no quiere estudiar, no quiere decir, ¿qué te gustaría hacer? Porque yo no lo pensaba, pero un día un amigo que jugaba al fútbol conmigo, Jorge Ñuri, me lleva a trabajar al Puente Nuevo, y ahí en el Puente Nuevo me doy cuenta que hay otro mundo, y que trabajando algunas horas más en otro lugar podía ganar más que en la administración pública donde yo trabajaba, y ya estaba cortando el pelo, y ahí un poco me decido, aparece la posibilidad de ir a una escuela de oficio en Viedma, voy a la escuela de oficio, la escuela de oficio lo que tenía era que te daban un secundario para una persona que tenía un oficio para poder manejar lo que es la parte contable o algunas cosas más. Entonces la directora era la esposa de una persona que había hecho el secundario conmigo, me dice, conseguiste la práctica y después las materias las tengo rendidas, yo tenía quinto año, y en eso aparece el gordo Otto Alberto Ottolini, de Estados Unidos que ha vuelto, y lo voy a ver porque había visto, en Patagonia había peluqueros todos mayores, y no me daban bolillas para enseñarles, pero bueno, yo cada vez que iba a Bahía Blanca, que tenía un hermano estudiando, miraba cómo recortar, entonces yo me daba maña, y mi viejo me había regalado un peine de navaja donde le ponía en el sile y me cortaba. Y cuando viene Otto le digo, y Otto me dice, vení mañana, me dice Otto, mañana me cortas el pelo a mí. Así que a los pocos días fui, porque tenía que llevar a un cliente, le corté a un amigo, y dice, venía tarde y te... y charlaba. Dice, no sabés nada, pero no le hiciste lío en la cabeza, dice, el corte fue perfecto, no sabés agarrar la tijera, no sabés agarrar el peine. Así que ahí empecé, y lo que cuento siempre es que el día que llegó el Papa a parar la guerra, el gordo a la mañana me dice, ¿qué vas a hacer a la tarde? No sé, llevaba tres, cuatro meses con él. Nada, siempre la tentación era ir a mirar, porque iba un rato, yo era más grande que él. Venía a cortarme el pelo, y ahí fue un poco el empujón máximo, ¿no? Como que el tipo confiaba en mí para que le cortara el pelo. A tal punto que en el verano me dejó siete días solo y yo no le quería cortar el pelo a nadie. No, el gordo viene el lunes, está en Montehermoso, y bueno, y se fue sucediendo. Yo trabajaba en el Ministerio de las Públicas, y digo esto porque seguramente el programa se va a ver o escuchar mucho en Viedma. Tenía muchos compañeros que me ayudaron poniendo la cabeza cuando yo cortaba gratis, ¿no? Y después me regalaron mi primer sacador, me regalaron en mucho de su tiempo, iba a las casas, llegaba a una casa y me decían, tenés que ir a la casa de mi primo, barrio América, barrio 20 de junio. Y llegó un momento que ganaba más con mi Citroën yendo a las casas que empleado público. Y me tomé seis meses sin goza de sueldo y me fui haciendo mi peluquería, ¿no? Y teníamos poca propiedad, vivíamos en un garage con mi esposa y teníamos la peluquería chiquita. Y ahí cortaba y llegó un momento que como anduve tanto antes de abrir la peluquería, hacían cola. Y yo era el pibe, ahora soy el más veterano de Patagones. El jefe nos dijeron acá cuando llegamos. Bueno, ese es un dicho y son las cosas por ahí del léxico de la peluquería donde yo después de unos años disfruto con mi hijo y con todos los jóvenes que vienen ahora porque al ser yo más grande, por ahí fue pasando que al principio mis clientes no lo adoptaban y hoy lo han adoptado y si yo no estoy, está Carly que le guste, que lo hace y las formas de trabajar son parecidas. Y como soy, siempre digo, muy rompe con el tema de mi corte de pelo, es una cosa que tenemos o que a lo mejor les enseñé de familia. Mi esposa también es muy eficiente en cuanto a qué es lo que querés, definirlo bien y atender bien. Si hacemos bien el corte de pelo del resto y después tratamos de ponerle una sonrisa, alguna historia. Siempre, a mí lo que me apasiona mucho de la gente son sus historias. Y de hecho, después de muchos años saqué un libro con, yo aprendí cuando vivía mi padre a hacer rimas, milongas y en un tiempo escribía, no sabía para qué, pero escribía. Y entonces, ahí plasmo por ahí personajes de Patagones, de los cuales por ahí, a veces creo, por ahí enamorarme de algo que yo veo en ellos. Y me he pasado acá con un señor muy conocido de Patagones, que es Carmelo Lugerti, un señor ya está retirado de la carpintería, tenía una ferretería muy linda, muy ordenada. Y mucha tensión, cuando yo me fui haciendo la casa, siempre cuento acá en la peluquería que iba a venir la capital y me dieron un crédito hipotecario para hacerme una casa de 60 metros. Y este hombre me ayudó mucho con la parte de su ferretería, carpintería. Y pasabas atrás y estaba la madera, el olor de la madera y todo. Entonces, le escribí algo a este señor y se lo regalé. Y ahí fui empezando con estas cosas de cada personaje que entra acá. Ahí, con respecto a esto que mencionabas del libro, lo estuvimos ojeando, lo estuvimos leyendo. Hay dos cosas que me quedaron de todas las lecturas que hay, porque tres, mejor dicho. Hay como poemas, frases, no sé, leí uno de la barba, que me lo quedé leyendo porque, bueno, la cuestión que me ves, o sea, tengo la barba, pero después hay una historia con tu mujer que le cortás el pelo, InnoVance, y se llena de gente. Hay una historia del gordo Jalabert y Alcides Biagetti. Y así hay muchísimas historias que, si bien hoy son historias en un libro, hacen a tu profesión, hacen a tu escucha, a lo que quizás planteabas en un comienzo, ¿no? Esto de ser consejero, de estar ahí, de no ser solamente un peluquero, sino un oído y una persona más, un amigo, por así decirlo, hacia la gente que se acerca a la peluquería. Habla del trato con la gente, habla mucho más de vos que lo que quizás uno imagina, ¿no? Sí, yo tengo un montón de creencias mías que por ahí trato de transmitirla acá. Digo que por ahí creemos que somos los dueños de una verdad que está acá dentro de la peluquería. Mi verdad es acá adentro. Ahí en la vereda vamos a decir, Juan, mirá, te creo o no te creo del todo. Y bueno, ya te digo, a mí me resultó apasionante y como dije hace un rato, me salvó la vida porque me dio la posibilidad de meterle horas y hacerme un mejor sueldo. Y de estas cosas que tengo yo hablo mucho, por ahí demasiado, y me meto en la vida, pero además escucho las historias y me apasionan y por ahí me guardo algo, me queda algo picando para escribir un pequeño relato o a veces unos versos, digo yo, porque hay una parte del libro que se llama Versos de Entrecasa, porque yo no podía definir lo mío como poesías. Mi padre era repentino, como si fuera un pasador, pero cortitas, de cuatro versos. Y yo me quedo eso. A la ausencia de mi padre empiezo a escribir cosas, pero por la tristeza de no tenerlo. Y después empiezo a cambiar con algunas cosas que un día mi cuñado me dice todo triste. Entonces, esa noche escribí en la Chacarera. Y así van pasando cosas y tomo nota de algo y bueno. Y ya hace historia, la gente es apasionante, los clientes son apasionantes todos. Y mi padre, que era un grande, decía, el hombre sin historias no vale nada. O sea, todos han vivido una historia que es única y personal. Así que bueno, esa es una de las partes que más disfruto en la peluquería. Me he quedado pensando que eso que decís es la historia, ¿no? Y arrancamos esto hablando de historias justamente. Y me decías que esta banqueta donde estoy sentado tiene mucha historia. Casi tanta historia como la peluquería. Y esa banqueta, este amigo que me invitó a trabajar en el Puente Nuevo, hoy está en Entre Ríos, capaz que algún día ve el reportaje, en este momento está viajando un libro para allá, jugaba muy bien al fútbol, había jugado independiente de Avellaneda y vino acá como jefe de obra. Entonces cuando se empieza a terminar la obra, el tipo me dice, me voy, te quedás a cargo del personal. Quedaba un 10% del personal. Entonces regalaban cosas, regalaban fierro, unos fierros tremendos, gruesos, escaleras, maderas. Entonces yo le digo al jefe, que era un tipo muy exigente, le digo, había un mueble, le digo, me gustaría que me lo descuente del sueldo al mueble y me lo quedo. Entonces, bárbaro, dice el tipo, muy bien. Yo sabía que regalaba otras cosas. Y había un par de banquetas, había un carpintero, un chileno, que era un maestro haciendo cosas. Y entre las banquetas estaba esa y dos que tengo en casa. Y bueno, en esa transacción, que el tipo me descontaba unos pesitos, pero me la daba un precio de costo, quedó esta banqueta, cuando trabajé en el puente, antes de la peluquería. O sea que estoy sentado en una banqueta que tiene su historia también en el puente, no solo en la peluquería, sino que tiene doble historia y muchos años. Porque de aquel momento se va. Llevo 38 al público, 42, 43 desde que arranqué casa por casa. Y bueno, ese es uno de los elementos que tengo desde los principios. Y después fue, acá en la peluquería tiene todo un ambiente de una onda que nació acá en la peluquería, que fue un bar que tuvimos, el Bar Arte, mucha gente se debe acordar. Lo soñamos como una peña folclórica y terminamos haciendo como un pub. Y bueno, vos verás cuadros. En aquel tiempo el bar era para expresarse en el bar, cantar, presentar cosas. Entonces sigo teniendo esa idea de pedirle a algún artista que yo no puedo hacer, que son geniales, que me presten cuadros, tengo la suerte que me han regalado. Y bueno, estamos ante... El espacio nuestro tiene esa consecuencia de aquel bar donde era un proyecto de unos locos acá en la peluquería que nos gustaba... Yo no toco la guitarra, nos gustaba la guitarra, recitar, actuar. Y al final lo terminé haciendo con mi esposa, mi cuñada y mi cuñado. Y marcó una época porque toda la gente se acuerda como una leyenda de algo que fue... Era para mayores de edad, iban muchas mujeres, entonces los hombres también convergían ahí y era muy familiar. En tres años no tuvimos una sola pelea. Bueno, habla bien del espacio, del cuidado con la gente mismo, con el cliente. Y me quedo con eso que hoy dijiste, arte porque yo no soy artista. Pero sos artista en la cabeza de cada uno que entra acá, sos artista en un libro que escribiste, no sos artista quizás en la pintura, que es lo que exhiben los cuadros, esculturas, alguna. Pero sí sos artista. Y dentro de ese arte, ¿te ha tocado alguna parte de este arte que haya dicho, qué difícil esto? Claro, no, no. Después con el tiempo y viendo, una vez vino un artista y me dice, loco, pero esto es como hacer una escultura. Y sí, un poco esculpir la cabeza del tipo con otros elementos y con el ingenio tuyo, la propuesta del cliente. Es un arte, sí, es un arte. Con la diferencia que quizás el que escribe, o el que pinta, o hace una escultura, no tiene una contestación o una aprobación, en cambio vos sí. Sí, 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 tenés razón, sí. Sí, nosotros, bueno, yo en ese aspecto, vuelvo a repetirlo de siempre, como yo soy muy exigente para mí, me gusta el tipo que me exige o me propone un corte, o a veces viene el cliente y dice, mirá, cortame que es verano, cortame corto, cortame como vos me cortaras. Y eso es un halago, porque el tipo te da para crear. Que no siempre, o entre la charla y de vuelta, de acuerdo al cabello, la barba del tipo, uno puede sugerir cosas, y con los años el cliente accede. Como ya es como que él viene confiado a la peluquería, y es un placer inmenso. En tantos años, seguramente, quizás no, quizás sí, en algún momento dijiste, no sé si te puedo hacer esto. O buscaste siempre la vuelta a hacerlo, o le sugeriste, como bien decís, che, mejor hacemos esto así, a ver qué pasa, si aceptaba, si no aceptaba. El tema de la peluquería tiene que ver con el tipo de cabello, con la personalidad del tipo, entonces juegan, y ahí es también el ingenio en el que me siento feliz de poder sugerir cosas, ir cautivándolo al tipo con mi visión del... No, no, vos tenés el cabello muy ondulado, muy lacio, un niño, corto muchos niños, muchos, muchos chiquitos que lloran, recién nacidos, hace poco vino un chico a cortar el pelo a una bebé de 8 años, y le digo, yo te conozco, vos me pelaste cuando nací, me dice, tenía 29 años, y la esposa era la hija de otro cliente. Imaginá que yo estaba ancho como... y bueno, es un desafío diario, a pesar de que el tipo se repita, yo lo tomo como eso, una cosa que yo tengo que hacer bien, sacar bien, que me gusta, y por sobre todo, las cosas me gustan, entonces estoy en mi salsa ahí. Dice que trabajar de lo que a uno le gusta, no trabajas nunca en tu vida, dice. Exacto, sí, sí, sí. Le metemos, le metemos muchas horas, y a veces yo, en otros tiempos, tomo vacaciones en verano, y me venía de la boca a trabajar a la mañana. Recién ahora, hace 2 o 3 años, que me tomo los días y me quedo. En verano, un placer muy grande, es que vuelve mucha gente a Patagones. Viene un chico capaz que como vos, que le cortaba el pelo de chiquito, y viene a pasear, porque se radicó en otro lado, y viene a cortarse el pelo conmigo, ¿viste? Es una cosa para mí, me encanta, y bueno, que me lo da el trabajo. Bien, como para ir cerrando, si tuvieses que definirte en 3 palabras, ¿cómo te definís? En 3 palabras, que poco, porque yo hablo mucho. No, que soy feliz con mi profesión, o sea, a nivel personal, una prioridad, y bueno, y el haber logrado que toda mi familia opte por la peluquería, también es un logro. Bien, y para la gente que va al peluquero, ya sea acá, o sea en otro lado, o para ese peluquero, ¿algún consejo que quieras dejarle? ¿Alguna reflexión? Tendría mucho, y tendría hasta una poesía del peluquero. Si querés, vamos con la poesía. ¿Eh? Cuando recién me inicié, yo hice una poesía, y llevo 37 años, así que la poesía puede estar a destiempo, pero para mí que la escribí, no está a destiempo, ¿viste? Dice, con paciencia, con esmero, con la mejor atención, trabaja con devoción, siempre atento el peluquero. No hay cansancio, hay simpatía, en cuanto llega el cliente, él sabe cuánto se siente una atención a medida. Podrán correr malas ondas, o venir con un cimento, hasta traer algún cuento que irá donde corresponda. Siempre habrá una franca charla que es lo que espera el cliente, aunque no a toda la gente se necesite a escuchar. También se podrá versar de política y deporte. A quien no interesa el corte siempre va dispuesto a hablar. Así se podrá pasar muchas horas de la vida que deleitan de alegría al que lo quiere apreciar. El que elige este camino tiene la suerte sin par que la gente le ha de dar ayudando a su destino. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes.